Un crimen que golpea a todos. Una madre y su hija intervinieron en una pelea. El hombre golpeaba a su pareja. Terminó matando a la suegra y a la cuñada y escapó. Tras las huellas del feminicida. Comienza al día. Está de impacto. Lluvia y luto. Al menos dos personas fallecidas, entre ellas una menor de un año de edad. Además, 50 municipios están afectados en La Paz. Seguiremos hablando de muertes, lamentablemente. Esto que es una supuesta negligencia médica. Una menor que ingresó a operación y después terminó muerta. Los detalles en instantes. Pero no todo es tragedia. También estaremos hablando del carnaval, ya que el país entero se encuentra de fiesta. Y esta no va a terminar hasta el día miércoles. Todos los detalles se los estaremos contando en nuestro sector, el carnavalero. El segundo día de carnaval tiene alerta naranja. 50 municipios están afectados en La Paz. Murieron dos personas. Una niña falleció aplastada por un muro. Lluvia y luto. En instantes en... Al día. Un crimen que golpea a todos. Una madre y su hija intervinieron en una pelea. El hombre golpeaba a su pareja. Terminó matando a la suegra y a la cuñada. Y escapó. Tras las huellas del feminicida. Una información durísima que ha estremecido al país en las últimas horas. Esta muerte inesperada de una madre y su hija. Y en este caso, la suegra y la cuñada del feminicida, Tupi. Samuel Velasco Dávalos es el prófugo de la justicia que está siendo buscado por matar a su cuñada y a su suegra en la misma casa delante de dos menores de edad. Estaban en una pelea, definitivamente, y eso desencadenó estas muertes. La esposa del asesino declaró ante el fiscal que el doble crimen ocurrió a las tres de la madrugada de este domingo. Luego de que el hombre ingresara en estado de ebriedad a su domicilio, la casa de su suegra. En el dormitorio golpeó a su pareja para tener relaciones sexuales. Ella gritó y pidió auxilio. Pero inmediatamente sale la madre y la hermana. Lamentablemente, ambas mujeres fueron asesinadas. Soy la suegra de Rosemary. ¿Una de las fallecidas? Sí, una de las fallecidas. La hija de la señora que ha fallecido, sí. ¿Su nuera, la señora Rosemary, tenía hijos? ¿Hijos de la orfandad? No, tiene, tres niñas tiene, ya grandes, que se han quedado en la orfandad. Y lo más penoso es la niña, la chiquitita que tiene solamente diez añitos. Que no sé qué ir a hacer de su vida. Los hijos saben de que la mamá murió, que fue asesinada. Sí, sabe, porque la niñita, como le digo, fue la que le habló a mi hijo, diciéndole que la estaban matando a su mamá. Después de matar a su suegra con una apuñalada y a su cuñada con 47 cortes, Samuel Velasco Dávalos escapó por esta senda de este lote baldío. La policía continúa con la búsqueda del autor del doble crimen. Ha incluido su familia de su mujer, más que todo sus hijos. ¿Qué ejemplo van a tomar de ver que la violan a su madre delante de ellos y que la mata a su hermana de su madre y a su suegra delante de los niños? La madre y la hija serán sepultadas esta tarde por sus familiares, amigos y vecinos. En medio del dolor, el clamor de justicia y algunas dudas, interrogantes respecto al accionar de la esposa del asesino. Hay varias cosas que no cuadran. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué no la defendió su madre? Si no la defendió la hermana, porque tal vez no la quería o tenía algún rencor con ella, pero ¿por qué no la defendió su madre? ¿Era su madre quien la parió? Pero ¿quién es esta persona que está prófuga por haber asesinado a la suegra y también a la cuñada, Mario? Vamos a ver ahora en imágenes la cara del asesino de este monstruo, porque no se lo puede llamar de otra manera. Es un hombre de 38 años, cabeza rapada, bigote, prófugo de la ley. Vamos a ir dando más detalles sobre él para que usted también lo pueda identificar. Samuel Velasco daba a los 38 años, de conceptura gruesa, altura de 1 metro con 75, cabello rapado, su vestimenta, la última vez que se lo vio, con chinelas y short. Está buscado por el delito de asesinato en el municipio de La Guardia con dos víctimas fatales. Cualquier información a los números que les estamos dejando hoy en pantalla, 69159988 o al 7213519. Pero ¿saben qué más? Este hombre ya contaba con antecedentes. Tenía un prontuario bastante amplio. Vamos a ver a continuación los antecedentes de este hombre. Violencia familiar o doméstica. Esto hace, cuente conmigo, un, dos, tres, cuatro. Tres veces este hombre fue denunciado por violencia familiar. Luego por incendio y robo agravado. Y otra vez por violencia familiar o doméstica. Estamos contando bien cuatro veces el hombre ya había sido denunciado antes por violencia doméstica. ¿Qué les parece? Gravísima la situación porque al margen de lo que está pasando, al margen de esta historia en particular, aquí también ya entra el sistema judicial. Es algo que ya resulta recurrente. Personas que son denunciadas por violencia intrafamiliar y que siguen en libertad. Uno dice, es posible que esta muerte se haya, esta doble, dos muertes, doble feminicidio se haya podido evitar, siempre y cuando hayan actuado a tiempo también las autoridades policiales o del Ministerio Público. Cuatro denuncias por violencia intrafamiliar, o sea, tenía antecedentes. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo se puede evitar que una persona violenta termine en feminicidio? Se lo consultamos precisamente al viceministro Johnny Aguilera y esto respondió. El suceso se produce en Valle Grande, es absolutamente negativo lo que ha acontecido después de ese hecho. Pues como sabemos el sujeto ha cambiado su fisonomía, es un hombre que se ha rapado el cabello, lo que está provocando, yo diría, una dialentización en sus búsquedas. Ya la policía, estoy seguro que en las siguientes horas nos va a presentar al autor de este hecho, que indudablemente, no solamente que al hacer a la conciencia, sino nos provoca una interesante reflexión. Usted me pregunta cómo se puede evitar. Aprobando la ley, al día en el Parlamento, aprobando la ley del empleo de las manillas electrónicas, van a permitir que quien se encuentre con una medida restrictiva, una medida cautelar, que sea vinculada fundamentalmente al mantenimiento de la separación de dos personas, se pueda monitorear. Y seguimos contándoles este caso que conmociona al país. Joaquín Luna está con nosotros. Hay algo que llama la atención, Joaquín, que aparece la denuncia contra este hombre que está prófugo por asesinato y no por feminicidio. ¿Por qué ocurre esto, Joaquín? Sufi, buenas tardes. Esta situación es recurrente, como usted lo decía, y lamentablemente sucede porque hay una blanda, hay una superficial administración de justicia en cuanto a hombres violentos, como también hay denuncias en contra de mujeres que agreden a niños, como también a su pareja. Pero en este caso, en lo particular, son cuatro denuncias. Lo que el Ministerio Público, la policía, debió haber hecho fue haber dictado medidas de protección. Una información que aún todavía no tenemos acceso respecto si la víctima de violencia familiar, en su momento, recibió las medidas de protección. Porque si lo hubiese hecho, el hombre no estaría viviendo con la mujer golpeada, con la mujer agredida en ese inmueble. Y es muy probable de que las dos señoras que perdieron la vida a consecuencia de la intervención en esta pelea conyugal, estuvieran con vida. Lamentablemente han quedado niños huérfanos. No solo los hijos de la señora de 42 años, dos niños, una niña de 10 años y otro niño de 8 años, los cuales estuvieron en el inmueble, en el domicilio. Una pequeña de 10 años que visualizó prácticamente cómo este hombre asesinaba a su progenitora. Y los niños, los hijos del asesino, también escucharon y vieron este horrendo crimen donde la abuela y la tía perdieron la vida. Ahora, con respecto a la investigación, la policía está realizando varios operativos. Quiero comentarle, Tufí, que este hombre tiene antecedentes, como ustedes ya lo informaron, tiene antecedentes por robo agravado. Cuando cometió ese atraco, Tufí, ¿sabe qué hizo este hombre? Se escondió seis días en el monte. Y de esa manera logró burlar la persecución de la policía, quedando esa denuncia en la impunidad. Es muy probable que haga lo mismo, dado que ha cambiado su aspecto fisonómico. Es muy probable que se esconda en alguno de estos matorrales, porque en el municipio de La Guardia, donde ocurrió este hecho, pues hay bastante vegetación. ¿Qué dice el Ministerio Público? Le hemos preguntado al fiscal, ¿por qué la esposa del asesino, la mujer que pidió auxilio, no reaccionó para defender a su mamá? No reaccionó para defender a su hermana. Escuche lo que nos dijo el fiscal. ¿La investigación es por feminicidio, por asesinato? En este sentido, momentáneamente y teniendo en cuenta que la calificación es provisional y conforme a las investigaciones puede variar la tipología del delito en base a la adecuación del mismo, inicialmente se está investigando por asesinato. ¿Las dos mujeres intervienen por qué? En este sentido, según se tendrían las investigaciones, las mismas habrían reaccionado a través de una agresión que habría sufrido su hija de la víctima, su hija y hermana de las víctimas. ¿A defenderla? Correcto. Eso es lo que se tiene, ¿no? Al momento del crimen, ¿se sabe qué hizo la esposa del asesino, hija y hermana de las víctimas? En este sentido y también conforme a la declaración que se tiene cuando nos constituimos al lugar del hecho, la misma procede a salir afuera para poder pedir ayuda a los vecinos, ¿no? En esto, al momento de esto, ya el autor o presunto autor del hecho, el mismo se da la fuga, ¿no? ¿Es cierto que habían niños contemplando el horror? Tenemos, sí, ya se le está haciendo las diferentes evaluaciones psicológicas a los mismos, ¿no? Bien, ha sido la respuesta del fiscal asignado al caso. Joaquín, ¿en qué fecha fue la última vez que esta mujer presenta denuncia contra el agresor? Hace tres meses. Ella estuvo en el velorio esta mañana, intentamos entrevistarla, pero ella nos pidió de que no, pero sí nos manifestó algunos datos respecto a estos hechos que estaba sufriendo inicialmente por violencia familiar. Ella indicó de que hace tres meses se hizo la denuncia, que ya había situación, que en esta semana él tenía que presentarse a declarar. Imagínense, después de tres meses, el agresor tenía que presentarse a declarar cuando debería ser, como dice la ley de la justicia, la ley del sistema judicial, de que una de las virtudes de la administración de la justicia es que tenga la celeridad. Es un principio que tiene la justicia boliviana, pero en la realidad, en la práctica, como en este caso, no se ve, no se refleja. Tres meses después de la denuncia, le emiten la citación, tenía que presentarse a declarar, pero lamentablemente, la madrugada de este domingo, las mujeres más cercanas a la víctima de violencia familiar, perdieron la vida por defenderla. Bien, Joaquín, gracias. Tres meses después, increíble, no se puede creer, imagínense, ¿qué puede pasar en tres meses con un agresor? La tragedia ya está lamentablemente consumada. Ahora lo que hay que buscar es, básicamente, al que está prófugo. Samuel Velasco Dávalos, que además tenía cinco denuncias, y se desconoce por qué no hubo medidas de protección para la esposa agredida sexualmente, y también para todo el entorno familiar que vive esta tragedia. La noticia de último momento tiene que ver con la investigación de la muerte de una mujer que ha caído de un octavo piso de un edificio. Federico Camacho nos informa. Así es, así es, Mario. Lamentable este hecho. La familia está consternada. Están justamente en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Yo vi hablar con el hermano de la señora Gloria Muñoz, de 42 años. Ustedes se enteraron hace pocas horas, mano de los... Sí, yo acabo de llegar de Cochabamba, y me enteré de la muerte de mi hermana. Lo único que yo pido es justicia para mi hermana. Este caso no se puede quedar así. Este caso ha sido un crimen. Las personas que están detenidas acá, en la BCC, no tienen que salir. Le estamos avisando al señor fiscal y a todos que escuchen, todo el pueblo de Bolivia. Mi hermana era una persona muy honrada, tiene tres hijos, no se puede quedar así. Yo como hermano mayor voy a estar hasta el final, y toda mi familia vamos a luchar, vamos a estar hasta el final. ¿Se conoce? ¿Ella salió el día sábado a una fiesta, a un acontecimiento? Ella salió, me contaron que salió a un acontecimiento en la noche, y en la mañana le llamó a su hija por teléfono a mi otra hermana. Y recién nos enteramos que mi hermana había fallecido. Lo que ellos están alegando, que dice que se ha tropezado y ha entrado a sobar, eso es mentira. Ellos están mintiendo. Lo que pasa es que la han asesinado a mi hermana. Y esto no se va a quedar así. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Bueno, hay dos personas, Mario, que en este momento están prestando sus declaraciones acá en Dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ante lo sucedido en Segundo Crucero, esta zona norte de la ciudad de La Paz, donde al momento se está investigando la muerte de esta mujer de 42 años. Hay incluso un video en el cual una persona se pregunta de dónde es que cayó, y bueno, las investigaciones, y por supuesto todos estos documentos en todo caso que tiene la familia, bueno, están siendo ya presentados para que se haga una investigación inmediata. Federico, hasta el momento hay arrestados y estos, ¿qué relación tendrían con la víctima? Tenemos entendido que una persona está prendida, es un hombre, quien sería el propietario del inmueble justamente, y también de uno de sus hermanos, quien en este momento está prestando su declaración en calidad de testigo. Esta situación está siendo ya evaluada también por el fiscal de turno, el fiscal de vida, quien seguramente ya en las próximas horas dará detalles de lo sucedido, y si se procede a la aprehensión de esta segunda persona. Gracias Federico por el informe y nosotros estaremos atentos a lo que vaya sucediendo con este caso. Vamos a hablar ahora de accidentes de tránsito que se registraron en la ciudad de La Paz muy temprano. Hoy le mostramos imágenes, precisamente, un minibus que protagonizó este accidente. Se registró a la madrugada en el ingreso a Mallaza. El hecho dejó varias personas heridas que fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica. Se registraron daños materiales de consideración. Varios vehículos se vieron involucrados en este accidente de tránsito. Este accidente de tránsito fue registrado a pocos pasos a lo que es la Plaza del Maestro, acá en Villa Fátima. Este camión colisionó con este minibus que ustedes ven en este sector. El accidente que ha pasado aquí ha sido de que el camión de allá estaba bajando de la carril de bajada de La Rapata y le ha chocado al minibus que estaba en carril de bajada hasta el centro. Y coja de que al chocarle el minibus ha venido y le ha chocado aquí un taxi que estaba parado y le ha desviado al camión y el camión le ha vuelto a chocar a un mini que estaba parado allá y ha pasado, creo que hay cuatro movilidades afectadas. ¿Conductores hay heridos? No, 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 heridas de personas no había, solo el chofer del minibus de allá creo que tenía aquí estaba rasgado. Oye, ¿en los frenos aparentemente? Del camión, sí, los frenos creo que se le había metido, creo que estaba caliente, dice, y no ha podido y ahí ha bajado directo, pero personas no había heridas, más bien, porque era como era temprano y entonces, pero daños materiales sí, porque al otro se lo ha llevado en grúa, al otro minibus, porque está hundido. Bueno, pero en este carnaval hay que tener mucho cuidado, sobre todo para lanzar globos, que no lancen de vehículos a la gente pero tampoco de las personas que están paradas a los vehículos, porque si no pueden suceder este tipo de accidentes miren ustedes, y fatales incluso, un globazo que causó la muerte de un motociclista en San Ignacio de Mojos la víctima fatal de este hecho de tránsito al momento de recibir el globazo, perdió el control de su motocicleta y chocó contra un pilar con la ayuda de los transeúntes, fue trasladado al hospital Germán Busch de San Ignacio de Mojos pero falleció, no, no pudo sobrevivir a este hecho, que fue por el lanzamiento de un globo por parte de uno de los transeúntes que estaba en un barrio de este municipio Nuestros reporteros al día nos enviaron el siguiente video desde Tarija un perrito descuidó a los comparseros y se comió la carne del churrasco vea usted que divertido momento, como dice el refrán, no, parrillero que se duerme el siguiente video nos llega desde el municipio de Montero varias casas del barrio Villa Fátima quedaron bajo el agua tras la torrencial lluvia que se registró el fin de semana vea usted la cantidad de agua, lo cual quedó prácticamente toda esta casa bajo el agua en San Ignacio un hombre fue asesinado, recibió varios impactos de bala en las imágenes se ve como un hombre en el piso es rodeado por personas del lugar la policía se desplazó al lugar para iniciar con las investigaciones los testigos relataron que dos hombres llegaron a bordo de una camioneta se bajaron y realizaron varios disparos para victimar al hombre extranjero un equipo especializado se trasladó hasta San Ignacio para poder dar con los autores de la muerte de un ciudadano de nacionalidad brasileña bien, se trata de un individuo de 38 años de edad, brasilero él ha recibido 15 impactos de fuego, se encontraba en un negocio al cual asistía periódicamente dicen que él era cliente de aquel comerciante que también es brasileño y que vende tereré en este momento hemos trasladado un equipo importante que está haciendo la investigación en San Ignacio y como sabemos está distante a 7 horas de la frontera tenemos identificado un vehículo de color verde marca Renault de color verde Pacay del cual habrían descendido tres personas encapuchadas habiéndole generado estos disparos hay una víctima accidental también que es otro ciudadano brasileño de 43 años que es el propietario de este esplendio, de esta tienda que tiene una nación a la pierna, la cual no revista mayor gravedad ¿Cómo son los móviles? Bueno, nosotros asumimos que cuando se trata de un asesinato con estas características así lo dice la teoría, se trata indudablemente de un asesinato por encargo que puede tener móviles económicos, móviles pasionales o móviles de venganza Santa Cruz se viste de pieza, va llegando el carnaval Señoras y señores, estamos en carnaval lo esperábamos tanto y ya está pasando tan rápido Tupi Bolivia en modo carnaval, Santa Cruz también entrando a su segundo día de carnaval el primer día estuvo concentrada la gente en las calles del centro de la ciudad como se había anticipado este carnaval retoma el récord de comparsas en las calles de Santa Cruz la calle Vallivian tradicionalmente concurrida Estaba disfrutando con mi familia, con todos A pesar de que por ratos se ocultaba el sol y todo quedaba nublado muchas personas llegaron hasta la tradicional calle Vallivian para celebrar el primer día de carnaval ¿Estoy carnavaleando? Estoy carnavaleando ¿Cómo lo está pasando aquí en primer día? Estoy carnavando bien, aquí estoy con mi amiga de Diaconía somos productores cinematográficos y nos encanta el carnaval Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz ¿Estoy carnavando aquí en primer día de carnaval? Bastante bien, mire aquí con mi colega Fabio, con mi esposo, con mi familia bastante bien eso sí un poco peligroso pero igual tratando de protegernos y sanamente pues ¿no? La verdad que sí, estamos muy felices y contentos de estar una vez más en una versión del carnaval 224 el carnaval de calle como todos los ciudadanos queremos con mesura y cuidado pero con mucha libertad y canciones laven en el jardín de mis amores es una comparsa que tiene 46 años de tradición cruceña a los peines ahí como lo ven estamos siempre a divertirnos en este carnaval hola, que no haya muchos decesos ¡Los peines! y los peines siempre están en el carnaval ¡Los peines! Bueno, así se vive el carnaval en las calles en Santa Cruz ese es el famoso carnaval de calle en nuestra ciudad pero al margen de lo que está sucediendo ya en estos días de carnaval queremos hacer una recopilación Tufi de lo que sucedió en el corso que por cierto transmitimos y que la verdad hemos mostrado por lo menos hasta la hora que lo hicimos lo mejor de este corso cruceño Bueno, pero Aitana y los ociosos realmente se lucieron muchísimo a pesar de la demora, de los problemas de organización tuvimos una reina con uno de los carros y una de las alegorías más imponentes de los últimos tiempos carnaval, viaje en el tiempo fue la temática Diosos y la reina Aitana luciéndose en este gran recorrido del cortocruceño ¡Estamos muy contentos, mire, este pueblo hermoso que ha venido a vernos! ¡Muchísimas gracias! ¡Un saludo! Bueno, la verdad que los ociosos más que encantados hemos hecho una noche que para nosotros es inolvidable y espero que quede en el recuerdo de todo el pueblo cruceño Yo feliz, no pensé que fuera tan cansador, pero mirenme, o sea, esto es inolvidable, algo indescriptible, y mi hija es la que está allá arriba, entonces. Sin duda tu hija fue recibida con mucho cariño, ¿qué le dice esa gente que siempre viene a aplaudirte y la apoya? Que tratamos de retribuírselo con el cariño que también nosotros tenemos hacia ellos, y lo hacemos con estas coreografías, con estos bailes, para hacerlo ver bien, y hacer bien nuestro carnaval. Buenas noches, por fin la reina llegó, ¿qué tal la ve? ¿Cómo ve su carro? ¿Sabe qué? En todo este tiempo, yo este carnaval la estoy pasando divino y realmente súper entusiasmada, porque Haitiana, bellísima, hermosa, una bella reina, digna, representante de este pueblo cruceño, que ahora estamos pasando por una circunstancia tan complicada, pero hermosa en este carnaval. ¡Que viva la reina y que vive el carnaval! La conozco desde niña y la quiero un montón, y la felicito por ser tan jovial y tan bella. ¿Qué le dices a la reina? ¡Que viva que está muy bonita y que me encanta su vestido y que me encanta su carroza! ¡Es muy hermosa y tala y muy socioso! Amigos de Bolivia, Bolivicios, ¿cómo están? Los saludos a su soberana del carnaval cruceño, estamos en el Corzo, en el Cambódromo. Un saludo para Bolivisión y todos mis amigos, todos mis hermanos bolivianos. ¡Un beso grande! El Pozo Cengalana, la reina Itana llegó, viene su carro majestuoso, nuestra soberana, la diosa oriental. Todo el Cambódromo entre meses, con la bella reina de este carnaval. Allá en nuestro parqueo, en nuestro punto y penal, por... Definitivamente uno de los carros más imponentes de los últimos años, Tupi. Efectivamente, si bien pasó un poquito demorado, se disfrutó muchísimo. Pero Bolivisión fue también, vivió su propia fiesta en Oruro y luego en Santa Cruz, con todo el equipo y el gran despliegue de técnicos, realizadores y presentadores, Lorena. Exactamente, le vamos a mostrar un resumen de cómo se vivió la transmisión del Corzo Cruceño el pasado sábado. El equipo de la Red Bolivisión en modo carnavalero. Y aquí Tupi Arendt está con todos los ánimos. ¿Cómo va Tupi? Modo carnaval y eso que estamos comenzando todavía. Mire usted, con Gisela atrás, Gisela Santa Cruz. Mire, estamos todos los presentadores aquí con nuestra gente, muchas cámaras, ofreciéndole este regalo de carnaval a Santa Cruz y a Bolivia. Ha sido un despliegue único de la Red Bolivisión. Estamos viendo el trabajo arduo de todos nuestros compañeros de trabajo. Y sinceramente, me saco el sombrero porque muchos de ellos están sacándose la mugre en este momento. Disfrutando mucho. Así es como no voy a disfrutar. Hay tanta alegría, tanto color. Miren esa belleza, esa juventud. ¡Viva el Corzo Cruceño! Bolivisión presente en el Corzo Cruceño. ¿Cómo ha sido el trabajo del equipo para llevar a las pantallas y la gente disfrute todo esto? Querido Pablo, bueno, un trabajo arduo en el equipo operativo técnico. Y haciendo esta transmisión para todos los televidentes para que los disfruten en su casa. Y porque Bolivisión está llegando a todo el país conjuntamente y simultáneamente con Oruro, ¿no? Y para que lo disfruten de verdad. Hemos desplazado cinco cámaras, un dron aéreo. Y como podrás ver a mis espaldas, todo el equipo operativo, tanto como técnico, se han puesto las pilas de verdad. Estamos muy agradecidos con todo el equipo, de verdad. Estamos felices. Una experiencia muy linda, muy positiva. Estaba mostrando todo el Corzo, la fuerza de Santa Cruz, la alegría de los cruceños y a través de la pantalla de su canal de Bolivisión. Así que felices con todo el equipo. La fuerza en el equipo de Bolivisión. Bueno, esperemos que la gente haya disfrutado de nuestra transmisión. Porque nosotros sí lo hicimos, Tufi. Exactamente eso pasó en el Corzo. Ya hemos mostrado el primer día también de Carnaval. La verdad que disfrutamos muchísimo con la gente. Muy bello el público de esta fiesta grande que comenzó el sábado. Muy bellas las comparsas. Estuvimos conectados con los comparseros. Disfrutamos tanto como ellos. Pero, ¿qué pasa en este segundo día de Carnaval, Mario? Otro punto de encuentro son las calles del centro, correcto. Y bueno, los negocios y las instituciones públicas también ya han tomado sus precauciones. De hecho, han decidido llenar de hule sus fachadas para que éstas luego no se vean dañadas. Ya sea por la pintura, grasas u otros residuos de los comparseros. Bien, estamos viendo definitivamente lo que pasa en el centro de la ciudad, ¿no? Para evitar, obviamente, que haya problemas, ¿no? Con vallas de seguridad. Así se encuentran los cuatro puntos de ingreso a la Plaza 24 de Septiembre. Esto para evitar el ingreso de los comparseros. Si bien han sido prohibidas las celebraciones para los comparseros dentro de la Plaza 24 de Septiembre, la Alcaldía ha tomado sus previsiones y han tapado la fachada de las oficinas de la Alcaldía para que éstas no sean dañadas ni perjudicadas con la pintura. ¿Está realizando el aseo de su casa después de un día de Carnaval? Sí. ¿Y esta cintita la ha tomado como medida de precaución para que no le ensucien la fachada? Sí, para que no pasen las personas que están mareadas, como vienen a compartir ya. Algunas personas no quieren que vean porque se pasan, se sobrepasan de su tono. ¿Igual para evitar accidentes? Exactamente. ¿Ya ha tenido una mala experiencia anteriormente por eso tomó esta medida? Sí. No solamente han tomado las medidas de cuidar las paredes, la fachada, las instituciones, sino también los vecinos han optado por cubrir sus plantas para evitar que éstas sean dañadas, ya sea con pintura, con agua, con resequedad o con cualquier cosa. Por eso han optado por cubrirlas completamente con un plástico. Qué bueno que se preocupen por el cuidado de las calles. Y nosotros nos preocupamos mucho por su carnaval y por su churraquito. Y por eso hemos salido a los distintos mercados a preguntar y verificar si es que la carne ha subido de precio. ¿Ha aumentado el precio del pollo o en cuánto está? El pollito está con 11,50. ¿Ha aumentado o se ha mantenido? Ha aumentado, a la anterior semana ha aumentado hasta ahora. No se dé al feriado, ya había aumentado antes. Sí, ya había aumentado. Vamos a preguntar cuál es el precio, cuánto está el kilo de la carne. Depende de la carne de primera hasta 26, de segunda hasta 36, de segunda a 28. ¿Se ha mantenido? Sí, la carnecita se ha mantenido el precio. ¿Qué nos dice por acá el casero? ¿Cuánto está el kilo del pollo? Buenos días, a 11,50 el pollo mayra, niña. ¿Ha aumentado o se ha mantenido? No, hace tres días hacía el precio ya. ¿En cuánto está el kilo de la carne? La carne está a 40 y a 35. ¿Se han mantenido los precios? Sí, se han mantenido normal. ¿Y el abastecimiento, le están distribuyendo la carne normalmente? Sí, está llegando normalmente. ¿No ha afectado el feriado? No. ¿Y la carne de cerdo? La carne de cerdo igual está normal, la corteía está a 28, las piernas a 22. Segundo día de carnaval, los vecinos han salido a limpiar las fachadas de sus viviendas y también de algunas instituciones del centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero también ya los comparseros y los mismos vecinos alistan la parrillada para el tradicional churrasquito. Así es como se preparan las personas para festejar del segundo día del carnaval. Aquí vemos cómo nuestro amigo está sacando la parrillita, listo para poner la carne y hacer un churrasquito delicioso. ¿Todo listo para el segundo día del carnaval? Sí, sí, sí. Estamos listos ya. Vamos a empezarlo ya. ¿Cómo lo has estado pasando? Muy bien, muy bonito. Todo tranquilo y contento. ¿Qué es lo que más comen los comparseros para carnaval? Se acostumbra por tradición el churrasco, ¿no? Que después tenemos la pollerita, la punta de ese, el cuadril, su choricito. A ver, muéstrenos por favor, queremos ver. Aquí vemos la... La yahua, la yahua, ahí está el arroz. Dezapalo. ¿La carnecita está por allá? Aquí está la carne. ¿Ya está todo listo? Estamos listos ya. Solo falta poner la carne en la parrillita. ¡Pesamos! Aquí vemos como algunas personas están preparando su negocio para festejar el segundo día del carnaval. ¿Ya está todo listo para el segundo día? Sí, estamos armando nuestra tarima para vender los globos, chisguetes y todo lo previsto para carnaval. Continúan preparando todo para esperar a los comparseros. Aquí tenemos a nuestros amigos comerciantes que ya están listos para esperar a los comparseros. ¿Cómo le está yendo? Bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que está vendiendo? Globo. ¿A cuánto están los globos? Tres por un boliviano. ¿Qué es lo que usted hace? A ver, cuénteme, ¿cómo infla los globos? Vamos a inflar el globito así con este aparatito que tenemos aquí. A ver, coloca el globito y lo llena con el agua y ya está listo para reventar. Exactamente. Aquí el compañero las amarras, la compañera. Son todo un equipo, ¿no? Están bien organizados. Una persona infla los globos, los llena de agua, la otra persona procede a amarrarlos y acá ya los dejan listos para que vengan los comparseros a comprar sus globitos. Hablamos ahora de la gasolina y al parecer las filas terminaron porque hicimos un recorrido en distintos surtidores en busca precisamente de respuestas de qué es lo que sucedía en este segundo día de carnaval. Y el panorama fue este, sin fila y total normalidad. Todo parece indicar que el abastecimiento de combustibles habría vuelto a su normalidad. En estos momentos nos encontramos en otro surtidor de la ciudad donde están atendiendo con total normalidad. No se ven largas filas como en anteriores días que no había abastecimiento y muchas personas se quedaban sin combustible. Yo ahorita acabo de venir y lo vi vacío. ¿El primer surtidor era el que vienes? Ajá, ajá, el primero. ¿Tuvo suerte? No sé cómo estarán los otros, ¿no? Pero el hay. ¿Y los otros días ha cargado combustible? Ayer sí, claro. Igual acá y estaba así. ¿Total normalidad? No sé si normal, ¿no? Pero así como lo voy a abrir. ¿A cuántos surtidores ha ido? No sé si yo estoy llegando, decían el primer surtidor que estoy llegando. ¿Y los anteriores días tuvo problema para cargar combustible? No, no, mayormente yo cargo en sí para dos semanas los fuleos, ¿no? Así les siento llegando ahora de dos semanas en sí, ¿no? ¿Buenas? ¿Hay combustible con normalidad? Sí, señorita. ¿Se está atendiendo normal? Sí, normal. ¿El abastecimiento también le está llegando diario o cómo está haciendo? Sí, diario. Según las autoridades de gobierno, el abastecimiento de combustible, de gasolina y diésel se ha normalizado. Ha sido un poco más difícil de normalizar, ¿no? Porque, volvemos a reiterar, las plantas de almacenaje no están en las comunidades rurales, ¿no? Tenemos puntos estratégicos, logísticos en el país. Nosotros mostrábamos justamente un mapa hace algunos días de cómo se hace la logística y los puntos de almacenaje que tiene el país. Y, evidentemente, habían algunos puntos de conflicto en la zona de los yungas, algunas zonas entre Cobija, Trinidad, particularmente donde habían algunos bloqueos. Inclusive se ha tenido que atender y, lógicamente, los bloqueos han sido levantados. El combustible ha comenzado a llegar a todos estos puntos. Vuelvo a reiterar, tal vez no en la misma intensidad que se está sintiendo en las ciudades, pero estamos normalizando el combustible en todo el país. Le hemos mostrado lo que pasa en el transcurso de la mañana. Pero, ¿qué sucede a esta hora? Se lo consultamos a usted. Álvaro, ¿cómo está el abastecimiento de combustible en los surtidores allá en Cocha? Adelante, Álvaro. Gracias, compañeros. Y en Cochabamba, referente a la gasolina, pues las estaciones de servicio ya no están tan repletas, ya no se han visto largas filas ni colas en las diferentes estaciones de servicio de Cochabamba respecto a lo que significan los carburantes diésel y gasolina. Estamos justamente con Joel Callao, director general de la Regulación y Producción Transporte de Unidades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Director, se tenían días anteriores largas filas, colas por gasolina, diésel. ¿Cuál es la situación actual ahora en Cochabamba? Como ustedes pueden observar, estamos en la estación de servicio El Cristo, una estación de servicio estratégica en la ciudad de Cochabamba. Las filas han disminuido considerablemente. Es más, no tenemos filas en este momento. Y no solamente en esta estación de servicio, sino en todas las estaciones de servicio de ciudad y en todo el departamento de Cochabamba. ¿Incrementado los volúmenes de distribución? Se han incrementado el día de ayer. Hemos tenido unos despachos desde plantas de almacenaje de aproximadamente un millón cien mil litros de diésel y un millón de litros de gasolina. Con esto se ha podido controlar y el día de hoy se están realizando despachos de la misma manera, no solamente a ciudad, sino a provincia, para que los usuarios puedan tener acceso a los hidrocarburos, a los combustibles. ¿En serio entonces no más filas, no más colas en los surdedores? No hay filas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos está trabajando para que esto se controle como se ha venido haciendo normalmente. Entonces que la población tenga tranquilidad de que como ANH estamos realizando todas las gestiones para que puedan contar con combustible. Muchísimas gracias, ingeniero. Justamente esa ha sido la inspección que se ha desarrollado la jornada de hoy a los diferentes surtidores de Cochabamba. Ahora, existen los dos carburantes en varios surtidores. No hay desabastecimiento, no hay filas, sí hay gasolina, sí hay diésel. Qué buena noticia, Álvaro, para tranquilidad de todos en nuestro país. Vuelve a la normalidad entonces el abastecimiento de combustible. Por ahora hay una corta tregua política en Bolivia, pero pasada la celebración del carnaval se esperan nuevamente el debate parlamentario y la atención política por los dos proyectos de ley contra las prórrogas de magistrados. La corriente de Arce en el movimiento socialismo ha dicho que no va a aprobar las leyes contra las prórrogas. Con referencia a las 073 y 075 se tratará por tiempo y materia. Tratarlo no es lo mismo que hablar de aprobación. Tratarlo es explicar, entender si es viable, si no es viable, si es constitucional, si no lo es. Si existiese ya un informe de la comisión que dice que es inviable, basado en un control de constitucionalidad, creo que ya ni siquiera debieron poner que se trate. Al ser declarado inconstitucional no puede lograr ser una ley. Tiene que terminar simplemente siendo o habiendo sido un proyecto de ley. ¿Se cumplirá el acuerdo político entre opositores y oficialismo? Está todavía la pregunta planteada, como también están planteadas las advertencias de posibles nuevos bloqueos en el país. Cochabamba ha sido uno de los lugares más afectados y el alcalde Manfred Reyes Villa rechaza movilizaciones y bloqueos porque atentan contra la economía. La población no va a permitir, yo ya he visto que está totalmente desgastada esa acción de bloqueos en contra del país, en contra de Cochabamba. O sea, sería lo más grave, un perjuicio, seguir malogrando la economía del país. Realmente, este tipo de políticas ya tienen que terminar en el país. Yo creo que hoy más bien el país necesita desarrollo económico, necesita paz, unidad y a eso tenemos que llevar. Entonces, mucha gente está viniendo del interior del país y también está viniendo fuera del país. La gente que no ha podido asistir por situaciones de bloqueos y de todo eso, a Oruro, ojalá que estén presentes. Así que pena que este tipo de anuncios haga que gente que quiera venir a Bolivia, bolivianos que viven en Argentina o que viven en Brasil o en Estados Unidos, por este tipo de acciones, piensen en no venir. Le siguen haciendo daño al país y eso no puede ser. Vamos a hablar de carnaval porque Bolivisión estuvo firme en el carnaval de Oruro con una transmisión de lujo. Pero si usted se la perdió, aquí se la mostraba. ¡Miren, miren, 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 miren! ¡En un monociclo! ¡Una lluvia, lluvia de fuego! Porque se acerca uno de los seis lamentas más sobre ese bien. Levantamos la cabeza, sí se despejó el cielo, no creo que haya amenaza de lluvia. Y comienza a secarse incluso el piso. ¡Qué bueno! Cosa que es positiva para los bailarines. Vamos a contagiar, bailamos todos, véngase por acá. Bueno, con esas polleras. ¡Eso! El movimiento de las polleras es más ágil. No sé, tenemos que cambiar las polleras más cortas aquí en Oruro. Gary dice, un espectáculo que es de exportación. Saludos desde la Florida, Estados Unidos. Una calidad impresionante, con slow motion, con cámaras que vuelan. Pueblo boliviano, la cultura que tiene es muy bonita. ¿Primera vez aquí? Primera vez aquí. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¿Cómo está señora? ¡Eh! ¡Sucre! ¡Vamos! ¡Sucre, mira! Cochabamba, Perú, Sucre, La Paz, de todas partes, mientras destaca el caporal. Donde mínimamente tres años tiene que bailar para cumplir con la Virgen de la Candelaria. Y tiene un carácter eminentemente folclórico religioso. ¡Están descalzos! ¡Están descalzos! Esto es Tinku, esto es Tinku. Una de las danzas folclóricas del Carnaval de Oruro, por supuesto, recreada en espacios urbanos por los jóvenes. Es un rito de fertilidad, de agradecimiento a la naturaleza por lo recibido. Expresado en los atavios de frutos que se utilizan. Justamente en las calles de Oruro estuvo nuestra periodista Giovanna Cárdenas, quien capturó momentos que a usted le van a sorprender. La gente orureña es tan amable, tan linda, que a ustedes estos trajes maravillosos nos contagia la alegría en el Carnaval de Oruro. Estamos felices, contentos. ¿Cuántos años bailando? Seis años ya que voy a bailar. ¿Dónde eres? De aquí de Oruro. Porque nosotros queremos brillar aquí en Oruro, queremos disfrutar. Continuamos en la plaza 10 de febrero y quiero que vean la alegría de la gente porque tenemos que también nosotros mostrar cómo se emocionan, cómo bailan al compás. Realmente hay mucha alegría la juventud. ¿De dónde llegaste? Soy de Oruro, soy de Oruro. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Eufórico, la verdad, es una bonita festividad. ¿Has traído amigos, gente de otros departamentos? Sí, 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 todos ellos. ¿Dónde? Cochabamba, La Paz, de todos lados. ¿Qué tal el sábado de Carnaval? Está increíble, la estamos pasando muy bien. ¡Haleamos! ¿Cómo se baila, cómo se baila? ¡Canté! Vamos a seguir adelante, vamos a hacer más recorrido porque tenemos mucho más para ustedes con Bolivisión. Que bailen por fe, por nuestra mamita, porque bailando por fe, van a los favores que van a pedirles, van a poder también complacer. Pero siempre decirles con fe y con el corazón para bailar. Muchas gracias. Bueno, como ustedes ven, este es un momento muy importante para las personas que bailan en Oruro, que bailan y son parte de este hermoso carnaval. ¿Cuántos años que baila en Oruro? 14 años. Cansado. ¿Cuánto pesa su traje? Harto. ¿Cuántos kilos? Como 20 kilos. ¿Cuánto recorrido ha hecho? ¿Cuántas horas de baile? Debemos empezar la una, casi cinco horas. Cinco. Cansado. Feliz, contento porque ya está cerca de llegar al santuario. Muy feliz de llegar. Feliz a la gente que se ha dado cita a Oruro, a la gente que nos está viendo a nivel nacional. Que disfruta el carnaval, es lo mejor que hay en Oruro, en Bolivia. ¡Eso! 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 Hola, soy la alegría de los caporales centralistas aquí en Oruro. ¡Eso es mi mami centralista! Soy de los Estados Unidos. ¡Ay, qué lindo! Tienes familia en Bolivia. Sí. Pero este año he viajado sola. Estamos en un momento importante para usted que nos está viendo. Estamos a los pies de nuestra mamita del socavón, aquí en su altar. Agradecer siempre a la mamita del socavón, con toda fe, de rodillas, pedirle de corazón que nos traiga mucha bendición. Mientras tanto, en La Paz estaban disfrutando del tradicional corzo de pepinos y comparsas. Con ustedes estos trajes maravillosos, nos contagia la alegría en el carnaval de Oruro. Estamos felices, contentos. ¿Cuántos años bailando? Seis años ya que bailo. Muy contenta de ser la consentida de Los Olvidados este 2024. Los invito a todos a nuestra fiesta benéfica en favor del pabellón de quemados del Hospital del Niño este 16 de febrero. Y gracias por estar con el movimiento cultural Los Olvidados. Y así de esta manera se vive el corzo de pepinos. Y comparsas en lo que es la tradicional entrada de la ciudad de La Paz. Desde 1969, 20 de octubre, ya tenemos 54 años de fundación. Y cada año venimos para los carnavales. Nosotros vivimos en el exterior. ¿Le parece participar de esa entrada? Muy lindo, muy feliz de estar en mi país nuevamente. Feliz. ¡Viva La Paz! Es muy divertido, ¿no? Pasar el carnaval, todo, disfrazarnos. Cuando estás disfrazado también te llegan a mojar más. Estás, estás, perteneces más a la fiesta cuando estás disfrazado. Bueno, es la primera vez que venimos así disfrazados y es bonito, porque nos adecuamos a lo que viene el ambiente de carnaval. Efectivamente, el comando departamental de policía está desplegando nuevamente un servicio de patrullaje, puesto que tenemos una actividad. Es la entrada de carnaval, pepinos y comparsas. Segundo día del carnaval en Bolivia, segundo día del carnaval en Santa Cruz. Bellos rostros en este momento en nuestras pantallas, porque está la reina del carnaval con Giorgeli Ordóñez, ahí en el centro de la ciudad. Segundo día del carnaval cruceño. ¿Cómo están todos? Les comento que nos encontramos con Aitana Primera, que está compartiendo con los carnavaleros, con su comparsa Los Ociosos. Aitana, ¿cómo la pasaste el corso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¡Wow! El corso cruceño realmente superó mis expectativas. Me divertí muchísimo, me emocioné muchísimo. La gente realmente estaba muy prendida, alegre, feliz. De verdad, les agradezco por tanto cariño, por tanto amor. No me voy a cansar de agradecerles hasta que termine, hasta que pase todo esto. Siempre, de verdad, que se merecen todo el cariño, todo el amor, porque me lo han dado ellos a mí. ¿Esperabas que sea así tu reinado? No de esta magnitud, no de esta magnitud. Si bien soñaba, quería ser reina del carnaval desde muy niña, quería marcar historia, pero no de esta manera. La verdad que no me lo imaginaba y todo superó mis expectativas. Creo que la comparsa Los Ociosos ha hecho un gran trabajo también, pero de tantos años también trabajar para poder ser coronadores y poder marcar historia en algún momento y lo han hecho de la mejor manera. ¿Cómo has estado viviendo estos días de carnaval en la calle? Emocionada sobre todo por mi infancia, porque yo crecí con el carnaval de calle y ahora lo estoy disfrutando como soberana del carnaval. Es otro saborcito, es un sabor mucho más lindo, diferente, un plus especial y obviamente como soberana del carnaval, vivir esta experiencia es maravillosa junto a Amigo Marcelo. Buenísimo, Aitana. ¿Y la reina del carnaval sabe hacer churrasco o prefiere comerlo? Yo soy de comer, soy de comer yo el arroz, la yuca, pero vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo están las energías, Aitana, para estos próximos días? Bien, 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 estamos bien. Una cosa es estar de taco, con tocado, de vestido y otra cosa muy diferente también es estar así como carnavalera. Así que las energías son otras, es otro plus. ¿Qué le decís a todos los cruceños que te han estado acompañando en tu reinado? Les agradezco de todo, de todo corazón, de verdad que no me van a alcanzar las palabras para agradecerles por tanto cariño, por tanto amor y como les digo siempre y como les prometo siempre les voy a dar el doble todo este carnaval hasta que termine carnaval, hasta septiembre, que presenten a la otra soberana del próximo año, así que de verdad que todo el amor se lo merecen ellos y se los prometí devolvérselos, así que se los voy a dar. ¡Fuerza del carnaval! ¡Fuerza del carnaval y fuerza hacia todos! Bueno, Tupi, así nos despedimos de Aitana, ¿qué le pareció ver a la reina a nuestra soberana de este 2024? Ya nos vamos para allá, Giorgeli, porque está la reina ahí reinando en las calles de Santa Cruz, este es el carnaval de calle de Santa Cruz, ya disfrutando del segundo día de carnaval ahí, centro histórico de la capital cruceña. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de La Paz, estamos con el Giskanata, con el Giskanata en la ciudad de La Paz, Federico Camacho, ¿cómo se vive este segundo día de carnaval en la sede de gobierno? Así es, es Mario, bueno, te digo, esta es la séptima fraternidad que está ingresando, séptima, octava, más o menos acá, que está haciendo justamente su paso por lo que es ya parte de la avenida Camacho. Mucho folclore, mucha tradición en este día y también la gente que de a poco va llegando ya a todos los asientos, a todos los rincones de esto que va a durar más o menos hasta las nueve de la noche, te digo. ¡Esa alegría, la paz es carnaval de calle! ¡Esa palita! La otra cara de la moneda, tenemos que hablar, la tristeza de las familias dolientes, un doble crimen que golpea al país, pasó en la guardia, y Joaquín Luna está en el lugar donde están velando a las dos víctimas. Joaquín. Así es, Mario, en este lugar están los familiares, los amigos, los vecinos, hay mucho dolor, mucha impotencia, y el clamor de justicia latente en el salón velatorio. Me encuentro con el esposo de la señora Rosmeri, que en vida fue. ¿Usted estaba en el inmueble donde ocurrió el hecho, o se entera de repente por otras personas que lo llaman por teléfono? No, yo resido en la ciudad de La Paz, en ese momento estaba en La Paz, me llama la hija de mi esposa, y a gritos me comenta lo que había pasado, me dice, tío, la mataron a mi mamá, la mataron a mi mamá, pero a gritos. Y en ese momento, cuatro, cuatro de la mañana más o menos, consigo un pasaje, me vengo a Santa Cruz, y bueno, llego al domicilio, ¿no? A esa hora, llegué a las ocho de la mañana, ocho y media aproximadamente, y el cuerpo seguía ahí en la casa, en el baño, tirado, y pidiéndole a Dios justicia, ¿no? La justicia divina llega, y uno quiere creer en la justicia del hombre también. Entonces, yo le pido a la población, a la misma familia del individuo este, ayúdennos, otras personas, otras mujeres quizás puedan estar en peligro. 47 puñaladas a mi esposa, una puñalada que casi la traspasa a la suegra, a mi suegra, no es de una persona normal, no es de una persona sana en su pleno juicio, o quizás sí está en su juicio, pero no es normal que pase eso. Además, que es una persona que tiene antecedentes por varios delitos, varias veces, violencia familiar. Exactamente, violencia familiar, hace, en el mes de septiembre aproximadamente, nuevamente, él sienta denuncia, la esposa, Liliana, hermana de mi esposa, sienta denuncia, yo la guío, yo soy abogado, yo la guío, pero se frena la denuncia, y no se mueve nada más. ¿Pero por qué se frena? Porque la señora deja de actuar, deja de moverse con el... ¿Dónde el proceso? Dónde el proceso, y el tipo vuelve a la casa. Entonces... ¿Y cuántas veces vuelve a la casa? Desconozco cuántas denuncias habrán tenido, pero él es transportista, él es camionero, entonces él se pierde semanas, vuelve, y entonces no sabemos con qué frecuencia él está en la casa. Además, como le digo, mi esposa y yo residíamos en la ciudad de La Paz, es más, ayer ella tenía su pasaje comprado para irse a La Paz, a las dos de la tarde, que era su vuelo, para volver a nuestro hogar. Pero ya no... Ustedes no vivían en la casa de la suegra. No. Estaban visitando. Sí. Las hijas de... Tienen dos hijas mayores, mi esposa, ellas vivían ahí porque estudian acá, y bueno, mi esposa venía para las vacaciones, a estar con sus hijas también. Como le digo, ya terminaba las vacaciones, ella tenía que retornar el día domingo, el día de ayer, pero ya no vuelve más. Además, nuestro más sentido, pésame, nuestra condolencia al esposo de una de las víctimas, que lamentablemente, la madrugada del domingo, perdió la vida, solo por defender a su hermana. Gracias, Joaquín. Nuestro más sentido, pésame con la familia doliente, y que este también sea un llamado de atención para todas las mujeres que quizás dejan pasar a veces este tipo de actos para que no tenga un desenlace fatal como el que acabamos de aprender. El acompañamiento también que tienen que hacer las autoridades a las denuncias que hacen mujeres que a veces por amenazas o ser hostigadas terminan desistiendo de las denuncias que hacen contra este... a esos hombres que se transforman en sus asesinos. Lamentable, realmente. Vamos a hablar de otro hecho que se ha registrado en Cochabamba. Algo totalmente diferente, pero que también termina con muerte. Se trata de una supuesta negligencia médica a una menor de 10 años que fue intervenida por un problema de rodilla. Aparentemente, y según el cirujano, la cirugía terminó exitosamente. Habría sido un medicamento proporcionado de forma errónea por una de las enfermeras que ocasionó su muerte. La enfermera vino y me lo ha aplicado otro medicamento que no era de ella. la muerte fue dolorosa de mi hija. Supuesto caso de negligencia médica, la enfermera habría aplicado un medicamento que acabó con la vida que acabó con la vida de una niña de 10 años. Amiga, yo la he metido en la clínica sana caminando, hablando, viendo. La cirugía salió todo bien, ella estaba en recuperación, estaba bien, habló conmigo en la recuperación. La enfermera vino y me lo ha aplicado otro medicamento que no era de ella. En mis vistas lo ha colocado el medicamento. Una familia queda desconsolada. Saray llegó hasta una clínica para un procedimiento quirúrgico. Lamentablemente le aplicaron un medicamento erróneo y falleció. Después que ya falleció, el mismo doctor Bazán que es médico de ella, nos dijo que lo han aplicado un medicamento que no era para ella. Un medicamento demasiado fuerte. que no podía hacer nada con mi hija. ¿Este medicamento quién lo habías desetado? ¿Se sabe eso? Eso es lo que queremos saber. Hasta ahorita nadie dice si el doctor, el doctor dice ellos lo han hecho y yo no le he autorizado ese medicamento. Según la información que tiene la familia, el medicamento que fue administrado a Saraí, acabó con sus pulmones y su corazón. El doctor de la autopsia me dijo que el medicamento que lo han ingerido a mi hija lo ha dañado totalmente los pulmones. El corazón tenía lleno de espumas que le ha hecho inflamar todo. Le atacó rápido. La muerte fue dolorosa de mi hija. No fue instantáneo así. Ha sufrido mi hija antes de morir. Pero ahí la clínica Los Olivos no querían que hagan aptocia a mi hija. Estamos casi en la mitad del segundo mes del año 2024 y la gran pregunta es qué pasará con la economía porque hay una preocupación, la falta de dólares. El empresario y dirigente político Samuel Doria Medina ha advertido que puede ser un año económico muy complejo pero sobre todo reveló de la salida del país de una franquicia internacional de hoteles. Bolivia la economía boliviana estaba enferma estaba con problemas y con este bloqueo que se ha dado en las últimas semanas en un bloqueo criminal ha sido como si una persona está enferma está medio tuberculosa y le dan una pateadura y yo creo que lastimosamente en las próximas semanas meses vamos a ver cómo la crisis económica se complica y llega y llega al ciudadano común porque cuando empezó a escasear los dólares había problemas era un problema cupular un problema de algunas empresas atrasos pero ahora esto va a empezar a golpear a todos lastimosamente los consumidores porque se puede incrementar los precios tengo conocimiento de una empresa farmacéutica que ha tomado la decisión de parar la producción ¿por qué? porque los insumos importados son un componente muy elevado y dice si tengo que comprar dólares a 30% más y por tanto no puedo trasladar eso al consumidor ¿para qué perder? preferible parar bueno después ayer he escuchado que una cadena importante internacional hotelera ha decidido irse del país ¿ah sí? sí sí una empresa que tenía un hotel el Radisson aquí en Santa Cruz ya se ha ido si no yo me fijé la página en el internet para tener certeza y efectivamente ya no aparece Santa Cruz como parte de esa cadena la respuesta del gobierno no se ha dejado esperar el ministro de economía negó que se haya ido del país la franquicia hotelera por la falta de dólares la persona que ha sacado esta noticia es justamente de ese sector y yo hablando con varios personas vinculadas a este sector señalan que es falso a esa afirmación que es por la escasez de dólares que algunas cadenas hoteleras estarían digamos en algún problema concreto pero siendo precisos hay información pública no lo estoy diciendo vean los balances de este hotel que dicen que está mal versus los balances que tiene los hoteles de este señor que ha salido a decir esta noticia como dice este programa los hechos cuentan y ustedes colegirán quién es el que está en problemas probablemente está sacando como una como una un argumento un paraguas así se llama para decir después que sus hoteles están mal el segundo día de carnaval tiene alerta naranja 50 municipios están afectados en La Paz murieron dos personas una niña falleció aplastada por un muro lluvia y luto lluvia y luto las tormentas han causado estragos en la zona sur de la ciudad de La Paz plataformas camino abajo umamanta colapsaron los pobladores de ese sector se encuentran desesperados porque quedaron incomunicados más de 80 familias piden ayuda porque muchas de sus casas corren riesgo de caer el único ingreso quedó inhabilitado antes de llegar al puente Rodolfo Illanes y la policía ha procedido a auxiliar a una familia en la zona de Cusicacha han rescatado a cinco integrantes de una familia y el cuerpo de una niña que falleció por la caída de humo la lluvia excesiva de la noche anterior ha provocado realmente que el río se entre al camino y nos deje completamente aislados y sin vía de acceso ahora esta situación que estamos viviendo la estamos repitiendo cada año como ya lo hemos dicho anteriormente no hay una parte de las autoridades no hay una solución que nos permita resolver esta situación esta mañana uno de los vecinos van a ver van a tener la oportunidad de ver ha sufrido un desmayo y lamentablemente la han llevado inconsciente al hospital no sabemos qué ha ocurrido con la señora las situaciones como esas estamos viviendo realmente desesperadas pedimos a las autoridades por favor que nos ayuden que nos ayuden pero que sea una ayuda realmente efectiva pero no solo hay problemas en la paz por las lluvias también existen en Santa Cruz se acerca un turbión que proviene de la zona de Samaipata con una crecida en el río Piraí de 2.10 metros dirigiéndose a las zonas del Torno Porongo La Guardia y Santa Cruz de la Sierra en la zona del puente Tarumá se observa gente que permanece en la orilla a pesar del riesgo que supone la fuerza de la corriente mientras tanto el director de Cuencas del Searpi José Antonio Rivero comunicó que existe una crecida significativa en la zona de Angostura por lo que recomendó evitar acercarse a los ríos se prevé la llegada de un turbión informar a la población en general de que hemos registrado en este momento una crecida en el río Piraí de 2.10 metros estamos en la zona de la Angostura con crecida ese turbión se va a dirigir a las zonas de El Torno Porongo La Guardia Santa Cruz pedimos a la población se retire en este momento todos los bañistas que se tengan en el río Piraí ya que está llegando un turbión que está llegando con bastante fuerza estas aguas no se tenían previstas han llegado aparentemente de la zona de San Meipata y está creciendo conforme pasan los minutos pedimos a la población que se retire en este momento de todo lo que corresponde al río Piraí Hablamos ahora del censo porque actualmente hay 650 mil censistas disponibles los recursos serán presentados y enviados en los próximos días ya estamos alrededor de 650 mil censistas voluntarios registrados en todo el país esto representa que ya hemos llegado al nivel mínimo de censistas y ya tenemos un margen de reserva ya muy próximo a lo que es el 30% entonces el censo está avanzando según lo que está programado el director del INE también viene informando periódicamente sobre estos avances y de manera paralela al registro de los censistas voluntarios se está avanzando dentro lo que es el armado de las cajas primero y después la distribución ya se ha terminado el último reporte que hemos recibido del INE es que ya se ha terminado de armar las cajas de nueve departamentos resta el departamento de La Paz el grupo Islamita jamás acusa a Israel de cometer una masacre contra los civiles desarmados en Rafah el extremo meridional de la franja de Gaza durante la operación de rescate de dos rehenes israelíes esta madrugada las autoridades antinarcóticos de Guatemala decomisaron más de 600 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que llegó a un puerto sobre el pacífico procedente de Costa Rica el alijo de la droga fue trasladado vía aérea de la portuaria hacia la capital para su resguardo en instalación de la policía como cada día como cada día Carnaval, Cupi, Mario, definitivamente en el país ya se siente y hay actividades. Y nos vamos con nuestra unidad móvil con Giorgeli en el centro. ¿Qué nos va a compartir hoy Giorgeli? Cuéntenos. Buenas tardes, colegas. Les comento que me encuentro en la plazuela Calleja, donde ya se siente el carnaval, se vive la alegría. Aquí ya hay buena música, nos encontramos aquí y vamos a hablar un poquito porque ya se están deleitando de un delicioso churrasco. Yo quiero saber quiénes son los protagonistas acá de este delicioso churrasco. ¿Quién lo realizó este churrasco? Él. ¿Quién lo hizo el churrasco? Sí, señor, ahí está. ¿Para cuántas personas? Son unos 40 personas. ¿De comparsa? De macumero. ¿A partir de qué hora llegan? Porque ya vemos que ya se están apersonando. Sí, delatamos y estamos para las 12 del mediodía. ¿Hasta qué hora se quedan? Hasta las 6. ¿Mañana vuelven de nuevo para festejar el tercer día? Mañana, el tercer día, ya cada uno a su casa. Buenísimo. Acá estamos viendo a los comparseros que la están pasando, increíble. A ver, quiero que, por acá quiero charlar con algunos comparseros. ¿Cómo la está pasando? La estamos pasando, estamos contentos, felices. Y que este carnaval sea bonito siempre, que todos los años tengamos salud para seguir disfrutando. Buenísimo. Yo quiero saber, ¿usted también fue protagonista de hacer ese delicioso churrasco? Eh, sí, sí. Yo soy uno de los dirigentes de esta comparsa macumero y siempre estamos organizando, hacemos juntos, estamos felices, siempre. Mañana van a vivir nuevamente el carnaval aquí. Exactamente, mañana nos encontramos, como todo, como es el carnaval. ¡Fuerza carnaval! ¡Fuerza macumero! ¡Fuerza! Oiga, Jorgeli. Como ven acá los comparseros están felices, se siente la fiesta, la estamos pasando increíble. Y nosotros también nos vamos a deleitar del rico churrasco. Vamos a hacer que los comparseros nos inviten un poquito. No, Jorgeli, cuidado. Cuidado, se enamores, un macumbero. Cuidado, Jorgeli, cuidado con la macumba. ¿Saben qué? Nos transmiten esa alegría, ¿no? Y eso es lo que se vive. En realidad, eso es el centro de la ciudad. Oiga, destacaron el corso, esta comparsa también. Sí, sí, destacaron. Muy linda. Pero usted vea la integración de niños, de familias. Ahí está. A ver, Jorgeli, sigamos mostrando. Vámonos a otra esquina, Jorgeli. Yo quiero ver ahí comparsas familiares que tengo entendido que están. Estoy mirando. Espera que quiere probar. La hizo trasladar. Después vuelve, Jorgeli. Aquí hay otro comparsero que ya está listo para carnavalear. ¿Cómo la está pasando? Nice, baby, nice. Fuerza socio, carnavalazo, ¿ah? Belleza, todo está muy bonito. ¿Qué consejo le da a los carnavaleros? Mucho ejercicio, una vida sana y que no se vayan con agua y un aliento para no atemplarse. Esos son los consejos que dan por acá los carnavaleros. Ya saben, hay que pasarla bien sin excesos. Claro que sí. Vemos también que hay efectivos de la policía por ahí haciendo controles, Jorgeli. Ingresemos a la Bolivian, Jorgeli. Sí. Ya está llegando la gente, va a ver más tarde. Lo mejor se pone a las 4 o 5 de la tarde en términos de controles. Hay muchísimas más personas que están en la Bolivian. Yo quiero que, miren, quiero que vean esto. Que truene la banda. Acá ya están listos para empezar a tocar y a empezar. Claro, que truene la banda. Que truene la banda. ¿Cómo la están pasando? ¿Ya están listos para que truene la banda? Estamos haciendo ahora nada. A las 2 en punto va a empezar a tocar para que la comparsa pirata. Háganlo tocando un poquito. A las 2 en punto comienza el show aquí en la plazuela Calleja. ¿Pueden darnos un adelantito? Claro. Para Bolivisión en vivo. Un adelanto. ¿Cuánto nos cobra? ¿Tres minutos? Un poquito, un poquito. Que sea la trompeta. Se cansan, se cansan, pues, ¿no? Ahí está. Ahí está. A ver. ¡Hola! ¿Sabes qué gracia? Realmente, esto es lo que se vive. Este es el carnaval en Santa Cruz, de la sierra, obviamente. Hay mucha, mucha alegría, ¿no? Gracias, Giorgeli. Gracias, Giorgeli. Pero hay otro personaje que también le puso lo suyo al carnaval en el país. Estamos hablando del alcalde de Cochabamba que replicó la icónica escena de la película Bonia Rhapsody. Escúchenlo a Manfred Mercury. El bigote lo tiene. ¡Eo! 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 ¡Qué lindo público! Gracias por el equipo de Santa Cruz. Bueno, se parece, ¿no? ¿Esto tiene su paretesco? Sí, el bigote, el minús. El bigote, al menos. No gusto, no sé. Bueno, ahí está. Pero el tono algo, algo tiene nomás. El alcalde de Cochabamba que estuvo en una fiesta muy concurrente en Cochabamba, obviamente una de las que más asiste la gente, y bueno, aprovechó para estar ahí. Debe ser la primera vez, no sé si el año pasado fue el alcalde, que un alcalde va a una fiesta como esta. Es como si, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz vaya a uno de los parqueos, es difícil ver esa situación. Entonces, me parece que... Algunos personajes de Santa Cruz conectan más a veces con el carnaval, pero al alcalde de Cochabamba, evidentemente no se lo ha visto en estas circunstancias antes. Sí, sí. Y todavía más imitando a Freddie Mercury, prácticamente. Bueno, pero seguimos mostrándole hoy a Río, espectacular, como siempre se ha destacado. Mire el zambódromo, la presentación, obviamente, de las escuelas de danza. Es un espectáculo esos carros, definitivamente asombroso el carnaval de Brasil, como siempre. Uno de los más atractivos del mundo, ¿no? Hemos enviado a una corresponsal, Gleisa Lanzar, sí, ella nos está enviando las imágenes. Justamente la enviamos para eso al carnaval de Río. No hemos tenido contacto con ella, no podemos localizarla. Presentes en Oruro, presentes en La Paz Hoy, presentes en el carnaval de Santa Cruz, presentes en el carnaval de Río. Y va a continuar esto porque estamos a mitad todavía del carnaval. Claro que sí. Que pase un feliz segundo día de carnaval. Gracias por acompañarnos. Permiso.